Chicos, bienvenidos un día más al canal de Super Rucas Juega Hoy vamos a jugar a un clásico del año 91 El Joy in Man Que se encuentra disponible en la plataforma de Steam Así que vamos a probarlo Venga, empezamos la partida Mira, los cabernículos así llevan a las chicas Y nosotros tenemos que rescatarlas Mira, esa gran zona le cuesta un poco más Mira, allá vamos Mira, solo son dos botones Saltar y atacar Y si le damos, espera Y si le damos al de atacar y lo mantenemos Soltamos, wow, un martirio más grande Mira, un terroráctido Cuidado Toma Este que nos deja Los jugos, recuerdo que nos dejaban armas Así Toma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tiene que te mirar Correle Dale Ay, mira, nos sirvió un chiquitín ¿En qué vamos? Nos estamos tomando Un pet Un pet El pet El pet El pet El pet El pet El pet Mira, ahí lo que he escondido Vamos, vamos Uy Viene este Uy Mira, ahí le hemos dado al dino Pacha corriendo Ay, que llamó a su mamá ¡Ah! Es grandísimo Toro Toma Tómale Dale Toma Toma Chichona Chichotona Toma Venga nos quedan solo tres golpes Toma Que da un golpe Derrotado Ya hemos derrotado el primer dinosaurio Amiguitos Y salvamos a la chica Muy bien La planta La planta La planta La planta se ve luego Mira hemos pasado a la segunda pantalla Si yo fui la planta Yo la elegí Si pero la planta es solo Es solo el avatar Lucas Mátale Este vino no se está Dale 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 Nos quitaron la primera vida El telorátil El telorátil El telorátil y el lino Este Vale El dinosaurio Ahora otra vez Ahora otra vez Venga Que viene otra vez Toma Venga Hala ahora si Vamos a coger la comida El telorátil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso eso? No Hombre Hemos vuelto a morir Espera, espera Mira la planta Mira la planta Hay que matarla Vale Si le das para y va y salto Saltas más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pazamos esto El huevo, el huevo Un arma Un arma Un arma A ver Ay Esta arma ¿Qué es? Oh La planta carnívora Vamos a morir El bebetín Le hemos dado El golpe Ahí Nos ataca Oh Morimos De hambre Mira El bebetín El estafa ¿Qué bebetín? Ay Mira El bumerán Tenemos nuevos Barbanguillitos Toma El bumerán Me encantan Me encantan ¿Te encanta? Vale Ahora vamos a verlo otra vez Hay que darle cuando tiene la boca abierta El bumu Ahora otro Vale Hay que salvar a la chica A ver Tira otra semilla Ay El bumu Vale Le quedan dos golpes Dos golpes El bumu Ya la derrotamos Muy bien Ahora salvamos a la chica Otra vez Amiguitos Menos mal Polines Venga vamos Adelante ¿Por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Lucas Por arriba Por arriba Pues vamos por el camino A Venga amiguitos A ver ¿Qué nos encontramos por arriba? A pispas A pispas A pispas Pues ese va a servir Este Toma Hay que ir cogiendo toda la comida porque si no nos ponimos de hambre A pispas El huevo No el bumu Ahora no lo queremos Lucas Hay que ir subiendo para arriba porque no es que se cabe la pantalla Bien Tienen una arma Nos mataron las avispas Ya te lo dije Polines Toma Toma Vamos a ver si matamos rápido las avispas Y hacia los hilos Como odiante Por el demás Vale Ahora subimos Y ahora a la colmena Venga 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 Vale Ahora ya está la chica A ver si la salvamos Vamos a encontrar la comida ¿Qué pasó? No sé No sé Un terrorractilo gigante Toma Cada vez que le damos un golpe Aparece De nuevo Si Hemos gastado otra vida Polines Está muy difícil El terrorractilo Tiero Toma Vale 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 Venga 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 Deja 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 eso Venga Ahora salto para arriba No sé Dejate Sí Lo déjate Dejate 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 ¡Vamos, Aurín! ¡Dale, dale! ¡Voy, voy, voy! ¡Dale, toma! ¡Ah, no, vayamos! ¡Dale! ¡Venga, vuelve, vuelve, venga! ¡Ya está, ya está! ¡Ya ganamos! ¡No, no, eso es nada! ¡Ya lo hemos derrotado! ¡Ya hemos salvado a la chica! ¡Menos mal! Bueno, amiguitos, Hasta aquí dejamos el vídeo Nosotros vamos a seguir jugando un poco más Si os ha gustado el vídeo Y queréis ver más vídeos de Joe y Mac Queremos ver esos likes Y suscribiros al canal ¡Venga, hasta luego, amiguitos! ¡Despídete, Lucas! ¡Adiós, amiguitos! ¡Dais un like y suscribíos a mi canal! ¡Adiós!